Aquí tengo alumnos en práctica, son apicultores novatos, que están aprendiendo a trabajar el rubro apicolar. A la vez son mis clientes y les doy la oportunidad de que vengan a aprender conmigo. Están haciendo un traslado de un núcleo tardío, fecundación tardía del año pasado. Finales de enero, pasó el invierno en ese cajón nucleario pequeño. Logró pasar el invierno y ahora están haciendo el traslado. Y ahora, bien van a llegar toda la vida. Hoy tienes que esperar, cuidado, no le voy a apretar alguna. Calentadita, gente. No, lo hace con eso, tiene que ser con la placa, con el poquito. Mira, Don Boris. Si no importa que se apriete alguna, mira. Perfecto. Y después lo que sí, limpia esa rebada para que cuando apretes no matemos abejita ahí. Con toda confianza, hermano. ¿Esto es cierto? Sí. Ahora hay que limpiarla. Me falta echar un baldecito para la cera, que ese es un problema que nunca me recuerdo en el minuto. Mire, colega. Es un núcleo tardío, una fecundación tardía. Aquí tenemos un distinguido colega de nacionalidad ecuatoriana que nos vino a visitar, por gestiones de otro colega de Puerto Montt, Don Luister San. Y, bueno, mira. Ese es un núcleo tardío que la reina se fecundó aquí en enero. O sea, muy tardío para la zona sur de Chile, ¿ya? Ya. Pero en ese tamaño de colmena, que es un cajón nucleario para siete marcos, logró pasar en invierno. Resistencia natural. O sea, y ahora estamos pasándolo a su cajón estándar, en versión media alza. Y va a seguir su desarrollo normal. Esto. ¿Le pone allá, para completar los marcos, le pone cera estampada o...? No, este... Estamos en la etapa en que ya están empezando a estirar, entonces... Después, ¿le ponemos lámina de cera? Sí, lámina. Y cada dos voy colocando una tarea. Le encontraron a la reina. Bueno, es que cuando ya está el trabajo de crianza, como se vio ahí, que hay cría operculada, yo no pierdo mi tiempo buscando a la reina. Distinto es que los alumnos ellos, que son clientes míos, ¿ya? Esto... Y yo les doy la oportunidad que vengan a capacitarse, ayudándome. Esto... Si ellos quisieran ver alguna otra variable, como por ejemplo lo que usted decía, ver la reina, pueden hacerlo. Pero yo, que ya sé que está la cría en plena desarrollo, no pierdo mi tiempo en eso. Eso ya es un avance. Levanta el marco para que el colega vea la cría, a ver. Del centro. Cuidado. No, dale nomás. ¿Listo? Ahí. Dale nomás, eso. Levanta la mano, con toda confianza, manipula con confianza. Veamos si hay esto... ¿Esta es cría? Sí, aquí hay huevos, larvas. Sí, sí. Huevos, larvas. Aquí tenemos crías. Muéstrales el panal al caballero, al colega. ¿Lo va a sujetar usted? Sí. La diferencia de que no sea africana, ¿se da cuenta o no? El tamaño es grande, acá. ¿Sí? La postura bien. Mire que estoy sin velo. ¿Eso lo impresiona? ¿Eso lo puede hacer en Ecuador? No. ¿Sin velo no? No, no, no. ¿Y tiene que usar mucho humo? También, bastante humo. Mire, para manejar, a ver si nosotros hacemos sin guantes, no nos acostumbramos para poder manejar el marco. Mire, y si se fija, está chispeando. O sea, estamos pronto a llover, aquí a minutos más va a haber lluvia. Nosotros nos damos cuenta que hay reino cuando la postura del día está aquí. Claro. Los huevos de un día o de dos. Sí. No es necesario buscarle a la reina. Exactamente. Otra de las cosas es que yo estoy de ropa negra, también allá lo negro. Uy, sería terrible. Sí. O sea, un error nuestro allá es entrar así como yo estoy aún a pie. Porque termino atacando a todos y porque una abeja que le pica emite aferomona y entonces el resto lo ataca. Ah. Entonces, mire, cuando viene así, está sobrevolando, es que le reconocen a uno que no tiene miedo psicológicamente. Lo sabemos manejar. La adrenalina. Exacto. Vienen, vuelan y se van. Claro. Como tiene experiencia, no se nota su adrenalina y no la percibe la abeja. Muy bonita. Es una abeja híbrida, pero predomina el gen cárnico. Lo que pasa es que en Chile existió una abeja ibérica acá en el sur de Chile y en gran parte del país que se han ido perdiendo esos genes por la presencia de los criadores de reina que traen italiana primero y ahora último fuerte trabajando la cárnica. Este formato de colmena es el que tiene que convertirme en un plantel mielero porque acá se vende comercialmente el Lantrot. Entonces yo con el Lantrot produzco núcleo para la venta y también para prestar servicio de polinizaciones. Voy a ponerme el velo para llegar a trabajar. Bueno. ¿Cómo es que se llama el señor Lucho? ¿Ah? José. ¿Cómo es que se llama el señor? Sí, pero José ¿cuánto? Padilla. ¿José Padilla? Sí. José Padilla, del Ecuador. ¿Y de qué zona del Ecuador es él? Río Bamba. ¿Ah? ¿Río Bamba? No. ¿De dónde? Buena memoria. ¿Se nota que eres todo? Río Bamba, Río Bamba. ¿Es Mateo? ¿Se nota que es Mateo? Se nota que es el Gendarro. Es el Gendarro. Es el Gendarro.